Nacional, España, casi mil personas serán misioneros esta Semana Santa en zonas rurales. Como cada año y este 2019 cumple ya 25, cientos de familias y jóvenes de juventud y familia misionera se ponen en esta Semana Santa al servicio de la nueva evangelización para servir y ayudar en lugares de España en los que hay necesidad de sacerdotes o en los que su ayuda puede ser muy bienvenida. En esta edición 970 personas han dicho sí a esta propuesta y se pondrán 100% al servicio de los párrocos diocesanos con gran carga de trabajo en el momento litúrgico más importante del año, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. La labor de estos misioneros consiste en dar testimonio de su fe por las calles y las casas, ayudar a preparar los oficios y las celebraciones, visitar a los ancianos y los enfermos y ser testimonio de jóvenes y familias que con su presencia y alegría pueden ayudar a otros a preguntarse por la fe y a encontrarse con el amor de Dios. A Murcia acuden 149 jóvenes y adolescentes de toda España para apoyar en cinco parroquias de Cartagena. Otros pequeños grupos misionarán en Solsona, Lérida o Ponferrada, León. Huesca acogerá a 36 adolescentes que apoyarán en pueblos de la diócesis de Barbastro Monzón y por su parte 157 familias, 302 adultos y 374 niños ayudarán a párrocos en zonas rurales de Asturias, Ávila, Albacete, Castellón, Cáceres, Gerona, León, Segovia y Teruel. Con los misioneros también participan en las misiones unos 31 legionarios de Cristo y 30 consagradas y laicos consagrados del Reigno en Cristo.